buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de red nacional de infértiles espero que estéis súper bien que hayáis pasado un buen verano que hayáis desconectado y bueno que tengáis todas las fuerzas del mundo para afrontar esta nueva etapa aquí estamos de vuelta en nuestros directos para apoyaros y para ayudaros con todas vuestras dudas hola a todas que hoy os conectáis vamos a hacer un poquito de tiempo os voy saludando a todas y mira ya está aquí y vc live que es con quien vamos a hablar hoy concretamente con raquel pascual que es psicóloga y enfermera especializada en medicina de reproducción y bueno con ella vamos a hablar sobre cargas emocionales sobre el acompañamiento en el tratamiento sobre medicación sobre todo lo que queráis saber y que ya pueda solventar ella como enfermera después de seis años trabajando con pacientes de reproducción asistida en la clínica de madrid en ivc live se dio cuenta de que había una gran laguna en el acompañamiento y que todas las pacientes que necesitan de alguna manera su tratamiento ese apoyo emocional y por eso que estudio psicología así que tenemos esta tarde con nosotros a una doble profesional antes de darle paso me presento para que no me conozcáis soy dulce y borra periodista especializada en fertilidad acompañó a nuestra asociación desde hace mucho tiempo en estos directos y en la comunicación y en la visibilidad de la infertilidad recordar que este directo se quedará grabado así que don panic estará en nuestro feed de instagram si no lo podéis ver ahora lo podéis se quedar más tarde incluso compartir pero si queréis hacer una pregunta a raquel pascual pues ahora es el momento porque voy a conectar con ella casi de inmediato vamos allá a ver si se produce la magia y aparece en pantalla hola a todas que se saludaba muy poquito hola muy buenas tardes qué tal con muchas ganas de volver a nuestros directos y de recibirme aquí porque tenemos a muchas entrevistas más enfocadas a la psicología de la reproducción pero hemos tenido pocos psicólogas y enfermeros si quiero para nosotros un placer bueno pues para mí es un placer muchas gracias por la presentación efectivamente llevo trabajando en reproducción asistida muchos años ya desde prácticamente desde que acabé mi formación empecé en reproducción asistida y por lo que comentaba hace un poco cuando entré en este mundo me di cuenta pues de lo bonito que era de lo mucho que se puede hacer por ayudar a la gente que se encuentra en esta situación y sobre todo de lo poco cuidada que está la parte psicológica y emocional que es lo que también me dio puestas para para meterme en otro proyecto volver a estudiar una carrera volver a darle fuerza a todo y yo creo que eso también me ayudó a comprender a las pacientes y a las personas que tienen que pasar por estos procesos porque es verdad que siempre desde el principio te montas tu proyecto de vida pasas prácticamente gran parte de tu primera etapa de edad adulta por así llamarlo con miedo a quedarte embarazada o pasan muchos casos y cuando llega el momento que estás un poco más estable que parece que tienes ya tu casa, tu estabilidad emocional y psicológica y también a nivel laboral y social pase a la posibilidad de una gestación y bueno pues encontramos estos problemas para concebir que se ven muy a menudo está muy a la orden del día y ya es raro no conocer a alguien cercano que esté pasando ahora mismo por un proceso de reproducción asistida precisamente por eso necesitamos más profesionales que además de la parte médica que es súper importante para poder evolucionar y para poder conseguir ese relacionamiento de vida en casa pues nos den ese soporte y esa ayuda que se necesita para pasar por todo esto porque ya cuesta decidirse el dar el paso de consultar de reconocer que tenemos un problema y de ir a una consulta médica a buscar ayuda para conceder pero es que cuesta mucho más todavía el pasar por estos procesos y por estos tratamientos que a menudo no estamos ni siquiera preparados para lo que nos viene una cosa es el dar el paso de decirte a consultar esta ayuda pero es que este es el primero de los pasos luego el camino hasta conseguir ese objetivo es muy duro, es muy largo y yo siempre digo a nuestros pacientes que tenemos que estar preparados desde el principio saber que esto no es un camino fácil que seguramente nos vamos a encontrar con muchas piedras en el camino que nos va a costar mucho avanzar y conseguir mantener los ánimos optimistas y ser positivos y mantener la calma y que no nos influyan otras esferas de nuestras vidas pero bueno, por mi experiencia tengo que decir que la mayor parte de los casos son un porcentaje súper alto gracias a la evolución que tiene la ciencia hoy en día conseguimos este objetivo conseguimos que esos niños tan queridos desde antes de generar esos embriones pues lleguen a término y consigamos hacer crecer las mamicas profesionales y es el objetivo que tenemos siempre en las clínicas de reproducción súper importante y bueno, dicen muchos de los profesionales que tienen que hablar de su función básica en la psicología en teoría que estudian psicología porque es muy necesaria de acompañamiento emocional y además del que tanto se habla de si debería de ser opcional o si debe de ser opcional tú sabes mejor que yo que hay una tecnología de la reproducción en España en el que los organizadores incluso la CED, la Sociedad de la Universidad animan a los profesionales que no son psicólogos pero que forman parte del estudio de la reproducción a cursarlo porque al final es un abordaje mucho más multidisciplinar entender mejor a la paciente sus procesos y ojalá punta de ejemplo y tengamos a a los cuales Bueno, realmente es verdad que en términos yo conozco a muchísimos grandes profesionales dedicados a la reproducción asistida pero como muy bien comentabas al final aquí necesitamos a la persona en toda su espera biopsicosocial es decir en todas las dinámicas y en todos los sentidos y igualmente con el equipo tiene que ser siempre un equipo multidisciplinar en el que cuiden mucho los detalles médicos porque es muy importante que te asesoren bien y que tengas un buen ginecólogo un buen experto en reproducción asistida que nos indique qué tratamiento es el mejor qué medicación es la más indicada en nuestro caso si es que hay que realizar algún estudio suplementario pero también esa parte de acompañamiento durante el tratamiento esa parte a lo mejor de enfermería o de seguimiento donde te cojan un poco de la mano y te vayan reconduciendo por todo el camino que supone el llegar desde entrar por la puerta el primer día hasta salir recién transferida en esos momentos tan duros de beta espera el tener también un contacto continuo con una persona que nos vaya diciendo pues mira tranquila que esto es normal hay veces que no se necesita más que eso que te ratifiquen en que lo estás haciendo bien que te has pinchado bien la medicación efectivamente es así el tener a alguien al otro lado que te haga las cosas más fáciles porque muchos que por primera vez se plantean un tratamiento de reproducción hombre hoy día es verdad que ya casi todo el mundo le suena que para hacer una fecundación in vitro pues hay que pincharse una medicación que son cositas así pero es verdad que hace unos años había pacientes que venían y ni por asomo se imaginaban que tenían que pincharse hormonas y que iba a ser un proceso tan largo y que se iban a tener que someter a una intervención para hacer los óvulos en fin que es verdad que afortunadamente está habiendo bastante formación en este sentido la gente empieza a enterarse un poquito más de lo que consiste un proceso de reproducción asistida y vienen aquí ya con unas expectativas un poquito más ajustadas a la realidad pero es verdad que aún así falta mucho trabajo hay muchas cosas que todavía no están muy a la orden del día o muy actualizadas o no se conocen mucho y en ese sentido pues el primer contacto con la clínica es clave sobre todo para expresar dudas para quedarnos a gusto para quedarnos tranquilos o sea la consulta médica no debe ser algo en los que nos dé miedo preguntar algo porque van a pensar que no sé nada o dejarnos ahí un poco en evidencia al revés debe de ser una consulta en la que expliquemos todo tranquilamente nuestros miedos nuestros porqués nuestras dudas aunque sean tonterías porque muchas veces son cuestiones que en un minuto o dos minutos se soluciona y que si nos llevamos a casa y no decimos pasamos días y horas dándole vueltas a una cosa que a lo mejor es una tontería y que nos podríamos haber sacado de la cabeza rápido entonces en ese sentido a toda la gente que está viviendo ahora mismo un tratamiento de reproducción asistida está pasando por esto yo sí que les invito a que pregunten y pregunten y pregunten que siempre los profesionales que están al otro lado seguramente van a responder gustosamente a sus cuestiones y estoy convencida de que la mayor parte de los casos son tonterías lo que nos deja sin dormir esas noches por no consultarlo por otro lado aunque como decíamos ya está todo más a la orden del día y bueno nuestros círculos suelen estar más familiarizados con el tema de la reproducción asistida porque siempre conocemos a alguien que está metido en el proceso aún hay muchas cosas que son muy tabú nos cuesta reconocer que tenemos que pasar por un proceso de reproducción asistida para conseguir un embarazo seguimos teniendo esos sentimientos cuando vemos a una mujer embarazada y nosotras no conseguimos el embarazo pues sintiéndonos mal siempre hay que dejar súper claro que son sentimientos completamente normales que no pasa nada que tenemos que reconocerlo estamos en una etapa difícil en nuestras vidas y es que además es una edad en la que todo el mundo suele buscar gestación entonces bueno los hay que tienen problemas y los hay que consiguen gestación espontánea en casa entonces es realmente objetivo que aumenta el número de embarazo en estas edades en nuestros círculos sociales pero también es objetivo que tenemos una atención mucho más focalizada entonces vamos a cualquier sitio y solo vemos mujeres embarazadas que entonces bueno es verdad que esa selección que nos hace nuestra propia mente pues nos juega malas pasadas porque los días que nos levantamos con más contentos más animados pues igual lo llevamos mejor pero el día que ya hemos tenido algún problemilla en el trabajo que hemos discutido encima parece la típica mujer embarazada o vamos a un médico que no tenga que ver nada con reproducción pero vemos que está embarazada también o vemos cositas así y eso no nos pesa lo vamos cargando en la mochila lo vamos cargando en la mochila y si no hablamos y no lo soltamos y no nos expresamos al final se va haciendo una bola se va haciendo una bola y en el día menos pensado lo soltamos muchos pacientes cuando vienen aquí y nos dicen no, yo no estoy nada expresada a mí esto no me preocupa absolutamente nada vengo lo voy a hacer con tranquilidad y no pasa nada pero luego vemos que por cualquier mínimo conflicto que le surgen sus vidas aunque no tenga nada que ver con esto están a la que saltan están a la mínima y esto es porque en el fondo sí que nos afecta y muchas veces cuesta asumir que nos está afectando porque queremos verlo como bueno a mí esto no me va a afectar porque creemos también que si tomamos esta actitud realmente nos va a afectar menos pero no nos está afectando ya desde el momento que queremos conseguir una gestación y la gestación no viene espontáneamente nos está afectando cada negativo en casa ya te digo antes de llegar a la clínica es que las mujeres que vienen por lo general a solicitar información ya son unas expertas en fertilidad saben cuándo son sus ciclos tienen comprado todos los test de ovulación saben el día exacto en el que ovulan incluso muchas nos dicen aunque tú creas que la punción va a ser para el viernes yo creo que estoy ovulando ya es verdad que ellas mismas conocen ya muy bien su cuerpo y cada negativo incluso aunque no hayamos hecho tratamiento esa regla que baja justo en el día que te acaba bajar pues nos rompe un poquito nos rompe un poquito por dentro y nos cuesta mucho el seguir avanzando y renunciar también a ese sueño es difícil tenemos un mensaje espontáneo Raquel me acompañó durante todo el tratamiento y no puede ser más maravillosa gracias a IVF Live estoy embarazada y no podemos estar más agradecidos a todo el equipo muchas gracias que me vais a hacer llorar y todo bueno enfermera y psicóloga de la reproducción de IVF Live Madrid que pregunta a una paciente que con quien conectábamos hoy ella pues un placer nada es verdad que bueno una de la parte que reclaman muchas de nuestras pacientes siempre es precisamente esta parte la parte del acompañamiento psicológico no todas las clínicas tienen una unidad en psicología como tal no en todas se hace se incluye digamos dentro del tratamiento y al final es un servicio que para bien o para más es que lo vamos a necesitar y no es nada negativo que necesites que hablar con un psicólogo no significa que tengas que hacer a lo mejor una terapia continua para bueno para valorar todo pero a lo mejor un poquito de asesoramiento que nos den un poco de tranquilidad una sesión pues también en pareja porque esto cuando vienen mujeres con pareja también es algo que tenemos que trabajar mucho porque es muy complicado ¿no? es muy difícil el mantener todas las esferas sin que ninguna de ellas salga perjudicada cada vez que tenemos un negativo nos afecta a la mujer que se está sometiendo un tratamiento pero afecta también a la pareja y a veces la pareja se siente un poquito ahí desplazada y incluir a los dos miembros de la pareja es fundamental para conseguir avanzar para seguir adelante y para fortalecer ese vínculo en muchos casos muchas mujeres verbalizan durante sus tratamientos de reproducción asistida que se sienten un poco abandonadas por los maridos y este sentimiento las hace sentirse muy mal sobre todo cuando luego vemos un negativo tenemos muchas 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 pacientes que nos dicen es que mi marido no me entiende él sí él puede estar mal pero es que yo estoy muy mal y no consigo dar con la solución para que me entienda de lo mal que estoy hay que intentar fortalecer esa comunicación y soltar los miedos y también buscar refuerzo y apoyo en terceras personas a veces completamente externas al vínculo o a la pareja con la que estamos realizando el tratamiento y con esto también hay que tener mucho cuidado tiene que ser algo que se haga con pies de plomo porque si la persona frente a la que estamos y a la que le confiamos todo nuestro secreto y todo nuestro mundo interior responde de una manera un poco empática o de una forma en la que nos sentimos poco comprendidos al final es peor porque nos vamos con la cosa de que te lo he contado y encima no me ha servido de nada porque no me has ayudado absolutamente nada es típico en contarte bueno no te preocupes ya vendrá cuando te relajes ya te quedarás embarazada no hay cosa peor que se pueda decir ya te relajarás o tranquilízate o no te pongas nervioso es que cuanto más lo pienses peor va a ser porque no te vas a quedar embarazada vamos como si tuviéramos ahí una tecla que pudiéramos pulsar y decir ahora ya no me preocupo venga ahora ya no me vuelvo a preocupar es complicado y por eso entiendo que todavía siga siendo algo un tema delicado con el que no se pueda hablar con todo el mundo pero bueno es verdad que bueno gracias a red de infértiles y otras redes así que se están creando y que están ayudando mucho a estas personas que están pasando por el mismo proceso pues ayuda un poco adentrada ya no tener ese hándicap ya saber que las pacientes las personas que estén en esta situación me van a comprender porque están pasando por procesos similares y esto ha resultado súper 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 enriquecedor para todo para todo el mundo ¿no? ahí los tenemos los más tímidos que les dan más cosillas no se quieren identificar o no quieren quedar pero también estos encuentros online y estas estas cositas que se van haciendo gracias a la tecnología también ayuda un poquito a soltarnos y a soltarnos un poco la pelera ¿no? también a reconocer nuestros miedos a compartir nuestras experiencias y esto siempre está resultando enriquecedor para todos la semana más fácil una paciente comenta o las típicas frases de yo conozco a parejas que pasaron por muchas FIPS y luego se quedaron de manera bueno la que has dicho tú cuando te relajes te quedarás embarazada o si no tienes hijos es porque Dios no quiere o cómprate un perro ¿no? hay frases que son duras muy muy duras la verdad que es que hay gente que tiene la sensibilidad no voy a decir pero efectivamente este tipo de frases lejos de animarnos es que es al revés nos hunden en la miseria no nos pueden decir esas cosas es muy duro pues cómprate un perro ¿cómo me vas a decir cómprate un perro? es que aunque lo digas en broma no me puedes comparar lo que es una maternidad con comprarme una mascota ¿no? son frases en cualquier caso que son completamente desafortunadas que están fuera de lugar y que yo creo que es verdad que la gente a lo mejor las dice sin ganas de ofender pero sin conocimiento de causa ¿no? ahora yo creo que cada vez menos empiezan a decir esto de oye y tú te has casado a ver para cuando tienes hijos es que no no quieres tener niños es bastante típico ¿no? no vas a ser tú el siguiente alguien o ya eres mayor eso es no estamos primero en nuestro país no estamos preparados para el duelo por ejemplo cuando fallece un familiar no estamos preparados tampoco para qué decirle ¿no? a un amigo a un compañero a tu pareja ponerte zapatos y decirle una frase que verdaderamente valga y luego es que además no consideramos que sea un duelo que alguien no pueda conseguir un proyecto como este el reproductivo ¿no? o sea igual emocionalmente necesitamos acompañamiento pero la sociedad necesita información emocional ¿no? o aprendizaje eso es es que igual que se enseñan matemáticas y ley se debería enseñar un poco competencias emocionales ¿no? o un poco la maduración emocional que a mucha gente sí que le falta la empatía yo creo que es algo con lo que tenemos que lidiar y que tenemos que saber manejar todos porque hay es verdad que poco a poco sobre todo personas que en algún momento de sus vidas han llegado a pronunciar esas frases de oye ¿y tú para cuándo? cuando se ven inversos en un proceso como este te dice jolín me podía haber mordido la lengua que mal hice en decir en ese momento puntual a esta persona oye ¿y tú para cuándo? porque es verdad que después de un no embarazo pues puede haber muchas cosas puede ser que realmente haya una decisión de no tener niños o puede ser pues eso que lleven mucho tiempo intentándolo hayan pasado por muchos tratamientos y sigan con la cosa de no conseguir esa gestación y el duelo es vamos es súper duro como muy bien decías ya de por sí un duelo nos cuesta muchísimo y el duelo a pues no poder tener este niño tan esperado o el no poder cumplir o hacer realidad ese proyecto de vida que tantas veces nos imaginamos desde que somos pequeñitos pues cuesta cuesta mucho cuesta mucho asumirlo y hay gente que ni siquiera consigue consiguiese superarlo del todo ¿no? cuando venimos aquí por primera vez la opción que no le gusta a nadie escuchar es bueno es posible que no lleguemos nunca a conseguir una gestación y eso es algo que todo el mundo teme que nadie quiere que le digamos es verdad que a priori siempre hay muchas cosas es difícil que 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 de entrada te vislumbre en esta esta posibilidad pero siempre tenemos que tener presente que es otra alternativa que es otra opción un proyecto de vida diferente al que nos habíamos planteado totalmente ahora un proyecto de vida en el que nos veamos sin niños es algo que que no queremos ver pero mucha gente después de mucho sufrimiento muchos intentos y mucho mucho dolor llega a a poner en balanza todo el esfuerzo que lleva hecho invertido a nivel emocional a nivel psicológico a nivel económico a nivel de relación de pareja de todo porque afectan todas las esferas a nivel de relaciones sociales y el seguir luchando por el proyecto y muchas veces se llega a la conclusión de que igual hay otras alternativas de proyecto de vida que ahora mismo no estaba contemplando pero es verdad que que abrirte a esta opción es muy duro y no es no es trabajo de un día para otro no es algo que se pueda decidir así de hoy quiero y mañana no quiero no es que incluso la mujer que nos viene y nos dice bueno yo realmente no tengo tantas ganas de ser madre es un poco porque me toca o porque la sociedad me dice que ahora tengo que ser madre porque también tenemos este tipo de pacientes en el fondo ellas también lo quieren lo que pasa que esto muchas veces es una especie de 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 protección de escudo que te pones para si no lo consigo por lo menos me justifico de que no era algo que quisiera con tanto con tanto hacerlo pero seguro que si hurgamos un poquito más y desmontamos el escudo hay más ganas de la que de la que aparentemente parece que le quedan entonces bueno hay que hay que hay que mirar las cosas un poco desde desde todos los ángulos hay que tratar de meternos en un proyecto de este tipo siempre con mucha 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 energía intentar recopilar toda la información posible porque esto también nos ayuda a entender los procesos y sobre todo a entender que vamos a tener momentos de bajón que las hormonas también nos van a jugar malas pasadas que va a haber momentos en los que no nos va a apetecer hacer nada y otros momentos en los que de repente pues vamos a sentir como más energía y más ganas de seguir adelante que va a ser todo una montaña rusa de emociones que es lo típico que se dice pero es que es real en el mismo día podemos tener 50.000 emociones diferentes estar muy contentos y de repente estar fatal y bueno sobre todo anteponernos antes de empezar el tratamiento a estas situaciones y estar preparados o lo más preparados posible para esto que a la primera conseguimos la gestación y todo va súper bien pues fenomenal perfecto pero que si las cosas no van bien que sepamos un poco cómo actuar y cómo manejar la situación siempre que tenemos una beta negativa o un resultado negativo tenemos que recolocarnos tenemos que intentar ajustar de nuevo nuestra escala de valores y nuestras prioridades lo que queremos hacer porque tampoco tenemos que despreocupar el resto de esferas de nuestras vidas tenemos cosas muy valiosas en la vida y a menudo cuando nos metemos de lleno en un proceso como este empezamos a olvidarlas dejamos de de darnos caprichos de hacer cosas que nos gustan de cuidarnos y jolín encima que lo estamos pasando mal los quitamos la única parte buena que nos dábamos pues aca y vámonos pero es verdad que los círculos cambian las relaciones sociales se ven perjudicadas también en parte por estos sentimientos porque pues mis amigas tienen niños y claro ir con ellas si no me apetece porque van a ir los niños los temas de conversación van a ir relacionados con los niños también a veces no pasa nada tenemos que salir de ahí tenemos que descircularnos temporalmente de esto que nos hace daño y si explicamos estas circunstancias a nuestra amiga que tiene niños nos va a entender nos va a entender porque es un momento y si no nos entiende da igual tenemos que marcar unas distancias que la persona comprenda que en este momento de mi vida el estar próxima a estas cosas nos hace daño y bueno hay de todo tenemos tenemos mujeres que sí que intentan y nos escriben también y nos llaman para preguntarnos mira tengo una amiga que tiene problemas de reproducción asistida no sé muy bien cómo manejar la situación porque quiero estar con ella pero cada vez que hablamos o cada vez que me ve como yo tengo hijos también a ella esto le duele entonces simplemente es tratar de de estar al lado a veces no hace falta decir nada es simplemente acompañarte estar ahí de hecho Raquel si me permite ser simil cuando alguna vez lo hemos dejado con la pareja porque o a tus amigos con sus parejas te recuerda algo que por mucho que incluso haya podido ser tu decisión te duele porque es un duelo que estás aparezando totalmente totalmente no está tan aceptado eso es ese es el problema porque no llegas totalmente a cerrar el duelo porque no acabas mira cuando tienes una muerte un fallecimiento ya sabes que se ha acabado ya esa persona no va a estar aquí cuando es un poco el duelo como tú decías con una ruptura es incluso a veces más difícil de gestionar porque sabes que esa persona en este caso está ahí y que no está contigo o porque no quieres o porque no se puede pero es más duro porque sabes que no se ha ido del todo que sigue ahí en el caso de la reproducción asistida de los niños también es difícil porque la ciencia hoy día no es una ciencia exacta que nos pueda decir es imposible al 100% que te quedes embarazada entonces aunque tengas un 1% de posibilidad de gestación te agarras un clavo ardiendo entonces sigues y sigues y sigues y la esperanza de conseguir ese embarazo aunque te lo pongan todo súper negro sigue estando ahí entonces es muy duro y es muy difícil el desistir de este sueño y de esta esperanza pero siempre hay que poner las cosas en relieve sobre todo por lo que decíamos antes porque los tratamientos de reproducción asistida además de ser complicados emocionalmente de gestionar es que también llevan un impacto económico importante son tratamientos que no son caros y muchos pacientes me lo dicen es que no puedo más es que económicamente estoy asfixiada es que he pedido un préstamo para poder hacerme un tratamiento un préstamo del que no sé si voy a conseguir algo porque cuando tú inviertes 20.000 euros en comprarte un coche pues bueno tienes un coche que vas a poder utilizar pero aquí estás a lo mejor pagando 20.000 euros y no sabes si vas a conseguir un embarazo entonces esta es la parte más dura además de la incertidumbre porque si supiéramos por qué no he conseguido una gestación pues podríamos hacer algo para solucionarlo y es verdad que poco a poco vamos viendo más causas que nos pueden estar indicando pues a desimplantación o dificultades para conseguir pero en otros casos no hay nada en otros casos está todo perfecto y no se consigue el embarazo y esto es muy frustrante porque si tenemos una causa o una justificación a lo que nos está pasando pues digamos que podemos cerrar mejor el duelo podemos cerrar mejor el círculo y comprender por qué nos ocurre esto pero si realmente no hay un motivo es muy difícil de cerrar entonces esto genera mucha incertidumbre Hay una paciente que dice yo llevo desde 2016 que hice mi primera visita en reproducción asistida y sigo hasta el día de hoy en ningún momento me han recomendado ningún tratamiento psicológico ningún acompañamiento y puedo asegurar que no soy la misma persona que empezó aclara que va por la seguridad social y que en total lleva 10 años desde que se apuntó a la primera visita espera y que cree que debería de ser obligatoria la ayuda o el acompañamiento emocional Pues estoy completamente de acuerdo con ella la verdad yo creo que esto es algo que desde los primeros días que te metes en algo así tienes que es un servicio con el que deberíamos contar porque lo necesitas desde el principio incluso antes de que sepas que lo estás necesitando porque es verdad que el primer día cuando vienes aquí te sientes bien no tienes bueno puedes tener un poquito nerviosa consulta por eso de saber qué va a pasar si me van a diagnosticar de algo malo si me van a encontrar un problema o no pero pero desde ese momento lo estás necesitando simplemente aunque sea una consulta de asesoramiento que te diga mira estas van a ser las fases por las que emocionalmente puedes pasar esto va a ser lo que te vas a encontrar y a partir de ahí pues dar un poco una pauta o unas recomendaciones que nos permitan manejar las situaciones ante las que nos vamos a ver porque es verdad que cada persona es un mundo cada persona lo lleva de forma diferente pero hay siempre unos momentos críticos dentro de los tratamientos de reproducción asustiva como puede ser una beta estera la estera hasta que conseguimos el resultado que esto es difícil para todo el mundo independientemente de hagas el tipo de tratamiento que hagas tanto una inseminación como una hormona en el momento de esperar el resultado de la beta es duro son unos días de mucha incertidumbre en el que ya pues no puedes hacer prácticamente nada más que tomarte las medicaciones y seguir las pautas y es muy difícil el tratar de controlar esos nervios y esa ansiedad además hay días que te levantas y dices pues parece que sí parece que estoy embarazada y otro día dices no, no, no es que no estoy embarazada entonces esa montaña rusa emocional es muy difícil de controlar y sin duda van a ser momentos muy duros para cualquier persona que pase por esta etapa entonces bueno siempre como decimos en anticiparse a las posibles emociones que me puedan venir que la gente sepa cómo posiblemente me voy a encontrar aunque luego no me encuentre exactamente así sea un poco diferente pero ayuda un poco a prepararte ante lo que nos viene ¿no? agárrate que vienen curvas esa es un poco la tónica dicen por aquí Raquel que eres maravillosa y damos todas fe estamos aquí escuchando que se está convirtiendo en un taller de terapia para todas pues muchas gracias chicas que gusto estamos hablando con Raquel Pascual que es enfermera y psicóloga de la reproducción de UV Life y bueno estamos hablando de lo humano y lo divino del acompañamiento en los tratamientos de reproducción y te voy a contar por aquí una cosa que es una paciente que dice yo creía que podía llevarlo yo sola pero cada vez veo más necesario una pequeña ayuda psicológica cuando llevas unos tratamientos encima unos cuantos cada vez cuesta más remontar yo entré en el sorteo de red del servicio de psicoterapia con Nagore y me va a venir pues claro que sí Raquel no sé si sabes que en la asociación estamos súper preocupados por el acompañamiento y concienciados y tratamos de alguna manera de ofrecer un servicio un poco limitado porque el tiempo es limitado y es un servicio gratuito pero hacemos sorteos entre las pacientes para que puedan acceder a un tratamiento o a un acompañamiento psicológico aquello de otra manera porque lo consideramos como tú pues hacéis una labor estupenda además a Nagore la conozco ha sido compañera mía aquí y es estupenda no puedo decir nada malo de ella es una profesional de la cabeza a los pies y estoy segura que está ayudando muchísimo a todas esas mujeres que lo están necesitando tanto mujeres y hombres que a veces les dejamos de lado y también pero sí es doble profesional como tú ella es psicóloga y psicóloga yo la conocí aquí cuando ella trabajaba de bióloga y hemos trabajado juntas mano a mano muchos años y ya te digo seguimos manteniendo el contacto yo sé que ella está de lleno también ahora con la parte psicológica y estoy segura que está haciendo una gran labor por lo que decimos porque el papel del psicólogo dentro de los centros de reproducción asistida que yo creo que tendría que ser vamos unidísimo que tendría que estar súper vinculado ya tanto como el médico el psicólogo tendría que estar ahí disponible en todo momento pues bueno estamos intentando luchar por que esto sea así porque cada vez más la figura del psicólogo en reproducción asistida esté más presente porque realmente hace mucho bien es que hay que hablar hay que hablar mucho hay que expresarse mucho hay que ayudarse y bueno muchas veces es lo que lo que comentaba la chica que decías antes que cada intento se me hace más duro me cuesta más remontar es que es así cada día pues es como que tienes menos ganas de volver a intentarlo pero en el fondo tienes ahí esa esperanza y ese clavo ardiendo que todavía te agarras a él para tratar de conseguir el embarazo y bueno en estos puntos en estos puntos de recolocarse de poner en balanza de reforzarte también tus puntos buenos y tus puntos malos de darte a valer de darte un poco de niños que es lo que tenemos que hacer muchas veces no nos llegamos a recolocar del todo y nos metemos de lleno en otro tratamiento de reproducción asistida a veces pensamos que es la mejor alternativa no lo voy a pensar mucho en meto de lleno y empiezo con otro porque como lo dejo va a ser peor pues a veces hay que recolocar un poco la situación y parar parar y empezar a valorar nuestra persona en completo porque muchas veces es que se nos olvida hasta quién somos vamos tirando y tirando con tratamientos y uno tras otro y uno tras otro y uno tras otro negativo tras negativo y aunque muchas veces después de un negativo al día siguiente estoy fatal parece que en dos días estoy un poco mejor y ya tengo más ganas de volver a intentarlo a veces está bien también poner un punto no significa un punto final a veces necesito simplemente un respiro el situarme el volver a quererme el volver a hacer cosas que me hacen sentirme bien y luego ya coger la fuerza que se necesita para volver a meterme en un tratamiento sabiendo que he tenido los negativos que he tenido y que esto pues me indica que mi pronóstico no es súper bueno es verdad que los tratamientos pueden ir modificándose que muchas veces partimos de tratamientos más sencillos y vamos pasando a tratamientos más complejos pero es duro es duro por todo porque tienes que pasar por tratamientos porque tienes que pasar por pruebas de exploración porque probablemente no se encuentre todavía un motivo específico que me indique la causa de mi infatividad y porque tengo que lidiar con muchas cosas porque es lo que hablábamos esto me afecta a todo casi todas las mujeres que nos vienen son mujeres trabajadoras que tienen que ir a su trabajo y que tienen que hacer encaje de bolillos para venir a la clínica hacerse las secos a todo y esto es muy difícil es muy difícil organizarse si encima estás haciendo un tratamiento fuera de España mucho más tienes que estar pendiente de los vuelos y de cambiarlos es muy complicado sobre todo también por lo que hablábamos es todavía un tema bastante tabú pues no quieres que tu círculo se entere muchas veces porque aunque los que están alrededor intenten ayudarnos nos desayunan nos desayudan más que nos ayudan cuando tenemos una beta negativa muchas veces lo que nos apetece es que nadie nos diga nada encerrarme un poco ahí y no me saques el tema y no quiero hablar y a veces pues le hemos contado a nuestra amiga y nos llama y a nosotros que no nos apetece hablar como que nos pincha un poco para que nos le contemos y esto a veces no es bueno es verdad que comunicarnos y hablar y expresarnos siempre es positivo pero tiene que ser en el momento en el que a mí me salga a hablar tampoco tenemos que forzarnos si hay un día en el que no me haces hablar con nadie pues no tengo que hablar con nadie y no me tengo que sentir culpable por esto tengo que permitirme el hecho de bueno pues hoy no quiero hablar hoy me voy a encerrar en mi habitación a llorar o a hacer lo que necesito a veces llorar también es bueno lloramos nos desahogamos y al día siguiente parece que estamos un poquito mejor en cualquier caso siempre tenemos que tener una visión real de las circunstancias yo lo que digo siempre es que tenemos que ajustarnos a la realidad no podemos partir empezar un tratamiento de reproducción asistida con unas expectativas muy altas de éxito ni con unas expectativas muy altas de fracaso la expectativa siempre tiene que ajustarse a la realidad pues a ver bueno pues lo tengo complicado porque la calidad de mis óvulos no es buena voy a pasar a una uvodonación pero pasando a una uvodonación tenemos el dato objetivo que es muy posible que consiga la aceptación porque las tasas lo indican así también tenemos que tener estos derechos tampoco tengo que ir con una expectativa de no voy a lograrlo no voy a conseguirlo no pero que sea realista que se ajuste realmente a los datos que tenemos encima de la mesa y bueno pues que estemos preparados para lo que nos venga mira Lilo de lo que comentas dice una paciente yo hice una primera FID y tuve una evolución espontánea y voy a comenzar otra vez y me cuesta mucho ilusionarme ¿qué consejo le puedes dar? tenemos así muchas pacientes es una reacción completamente normal es otra de estas barreras emocionales que nos ponemos es como he conseguido el embarazo pero no sé si la cosa va a ir bien si no va a ir bien entonces no me quiero ilusionar mucho y es difícil manejar esta situación porque por un lado estás deseando contarlo y que salga todo bien y cantar a los cuatro vientos pero por otro lado temes que la cosa no evolucione favorablemente que se pare que vaya mal y ya no solo el cómo lo vas a afrontar tú sino el cómo lo va a afrontar tu círculo si lo he comunicado a todo el mundo y luego la cosa no salió porque la tendencia inicial de alguien que no ha pasado por un duelo bueno por una pérdida gestacional siempre es pues yo lo quiero contar yo lo quiero decir porque he logrado el embarazo porque he logrado la gestación pero sí que nos damos cuenta cuando hablamos con estas personas que al final el haber contado la noticia supone para ellos mucho más dolor y mucho más duelo mucho más sufrimiento porque el duelo es igual pero mucho más sufrimiento porque ya no solamente tienen que lidiar con su dolor y con las explicaciones o la autojustificación que se den a lo que ha ocurrido sino que también tienen que estar dando explicaciones al entorno en muchos casos incluso si se cuentan los padres los padres también sufren hay una gran ilusión y un gran dolor cuando ven que esto no ha salido adelante y en cualquier caso es una situación muy complicada que el haber comentado y haberlo contado en otros círculos sociales pues también dificulta más el poder avanzar y salir adelante rápido luego ya llega un momento en el que pues bueno lo asumes lo hablas lo tienes que sacar pero precisamente por eso la figura del psicólogo tiene que tener tanta importancia en estos procesos porque muchas veces nuestros amigos o nuestros conocidos no nos pueden ayudar tanto como la figura de un profesional ajeno digamos a mi proceso y a mi vida personal a veces necesitamos que un tercero nos diga las cosas y nos haga ver la realidad por un mes porque insisto pero el focalizar todo en el tema de la reproducción asistida los tratamientos las inyecciones los bebés es que esto es algo ineditable pero que hacen hacemos todos hacen prácticamente todos los pacientes y despocalizarlo es muy complicado es muy complicado pero es necesario por lo que decimos en época COVID encima se volvió todo súper complicado porque muchas veces los pacientes dicen mira me voy de viaje es correcto y ya cuando teníamos el COVID encima los bebés no podían estar a la vuelta de la esquina porque teníamos todas estas restricciones entonces venimos dentro de alguna época muy difícil y lo que tenemos que intentar es pues eso empezar los tratamientos sabiendo que esto es un proyecto que tiene que ser tenemos que ir valorando poco a poco tenemos que ir evaluando poco a poco y que está y que es susceptible de nuevas valoraciones en el medio en el final o en el principio siempre tenemos que aprender a aprender cómo cómo estamos nosotros gestionando las cosas y cómo estamos gestionando las emociones y nos tenemos que empezar a conocer mejor porque muchas veces el inicio de un tratamiento de reproducción asistida también es un camino y es un crecimiento a nivel emocional en el que las personas empiezan a entenderse y a comprender muchos aspectos de su vida que antes desconocían también es un momento pues para interiorizar un poquito buscar un poco lo que hay más dentro y trabajar en muchos aspectos que antes a lo mejor no habíamos inscribido porque no había habido la necesidad de hacerlo es un momento de desnudarnos y no solamente para hacer la transparencia es un momento de desnudarnos emocionalmente y de ser sinceros sobre todo con nosotros mismos y es importante también con la persona con alguien no es un peso que podamos llevar nosotros mismos como antes decía también una de las chicas cuando empiezas un tratamiento de reproducción asistida eres una mujer cuando acabas eres otra completamente diferente al final toda esa carga todo ese bagaje que hemos ido aprendiendo a base de golpes muchas veces sí que nos sirven para empezar a gestionar las cosas relativizar lo importante y bueno empezar a priorizar en nuestra vida qué aspectos son los que realmente merece la pena prestar atención y en cuál es más y qué tengo que cuidar yo de mi vida y qué no es importante para mí porque para bien o para mal en los momentos duros nos damos cuenta también de muchas cosas gente que no pensábamos que nos fuera a apoyar nunca la vida la tenemos ahí y otras personas que pensábamos siempre incondicionalmente iban a estar a nuestro lado pues de repente nos damos cuenta que no nos están entendiendo y a veces eso es y a veces tener este duelo genético cuando tengo que pasar a una abonación o simplemente el duelo de no conseguir una gestación espontánea o el duelo de no conseguir un embarazo un test de embarazo positivo haciendo tratamiento de reproducción asistir a veces se suma al duelo de que las personas o el círculo que me rodeaban pues igual no están a la altura de las expectativas que yo tenía hasta ellos eso también es muy difícil porque ya no solamente con la reproducción pero a lo largo de la vida te vas dando cuenta de muchas cosas y de muchas prioridades y es momento de pensar en mí mismo a veces hay que ser un poco egoísta es un poco a lo mejor duro lo que voy a decir pero en esta vida al final estamos prácticamente solos tú vas haciendo tu proyecto de vida tus cosas suena fatal disculpadme de que no es lo que quiero transmitir pero vas para adelante vas para adelante vas andando pero estás solo estás solo y el hecho de si tengo una persona que me haga la vida más fácil o que me facilite mi existencia pues perfecto que esté conmigo pero la gente que no me aporta que me haga sentir peor es que no la necesito realmente para vivir lo que necesito es estar feliz y da igual si es con una persona al lado o sola o si es con un hijo o no pero tengo que empezar a conocerme bien para ya no solamente para hacer los tratamientos de reproducción asistida sino para saber qué quiero yo en la vida a dónde quiero llegar cuál es mi objetivo cuáles son mis metas y esto es completamente revisable que no significa que hoy tenga un objetivo ¿no? y que a largo plazo lo quiera cambiar en cualquier caso una de las recomendaciones que solemos hacer siempre es fijar unos límites porque es verdad que llega un momento en que como no fijemos unos límites solo vamos para abajo solo vamos para abajo y como decía una de nuestras chicas que comentaban antes es muy difícil remontarlo y subir ¿no? entonces habrá para unas pacientes que a lo mejor económicamente estén más ajustadas y que son un factor de estrés importante porque no es hoy día que digan pues mira yo me tengo que fijar un límite con un hijo pues yo me voy a gastar tanto y ya está y si no consigo si no consigo gestación después de haberme gastado tanto dinero pues no sigo para otros hacer más un límite emocional ¿no? que digan bueno pues yo creo que emocionalmente puedo asumir hacerme dos o tres tratamientos más y luego ya no vuelvo a pasar por esto pues lo mismo cada persona tiene que encontrar cuál es el límite pero real cumplirlo que nos haga por lo menos ya no cumplir la rata tabla sino por lo menos plantearnos una nueva evaluación de decir bueno mira me he hecho ya tres tratamientos realmente quiero seguir intentando esto me veo con fuerzas tengo ganas poner en balanza todo y tomar la decisión de si continuar o no continuar y a veces como decimos una paciente nos comenta en mi caso me ha faltado mucha información de escenarios que no sabía que podían pasar como abortos bioquímicos pocos en periodo o sea que el pronóstico reproductivo también es un apoyo y a veces no lo tenemos ¿no? eso es nos enfrentamos a la medicina porque la medicina no son dos más dos son cuatro eso es es verdad que la información es poder por eso siempre había comentado ya antes que si tú tienes una mínima duda de lo que sea lo tienes que preguntar y lo tienes que consultar tú no te tienes que quedar con ninguna duda de nada es verdad que la información que le manda cada paciente depende de cada persona y a priori no se le da toda la información completa de todos los posibles supuestos a todo el mundo porque hay gente que se agobiaría muchísimo ante una beta de 20 pues no le vas a explicar la posibilidad de que sea un ectótico o que sea un bioquímico o que sea si a lo mejor se ha hecho la beta muy pronto ¿no? igual es simplemente que hay un planta un poquito más que engancha un poquito más tarde y me la he hecho antes de que tú por eso es una beta baja que luego vas a ir normalmente entonces yo sí que soy partidaria de explicar muy bien todos los posibles escenarios pero tampoco sin agobiarnos desde luego si una paciente nos viene y nos distrae cuáles son las opciones que pueden ocurrir aquí tenemos que darles esa información saber que bueno que lo que buscamos es un embarazo una gestación normal pero que a veces hay embarazos ectóticos que a veces hay gestaciones biocínicas y que bueno que también hay abortos que en el primer trimestre de la gestación pues ya no solamente hablando de reproducción asistida ¿no? en la población en general en el primer trimestre los abortos son muy frecuentes entonces son cosas para las que no estamos preparados pero que efectivamente pues tendríamos que por lo menos tener esa información ¿no? saber que esas cosas pueden pasar y eso nos ayudaría también un poco pues a reaccionar ¿no? a lo mejor no contar nada en esta gestación hasta no estar seguros de que la gestación evoluciona favora de medicina bien ¿no? que es un poco lo que decíamos en el fondo tienes muchas ganas estar deseando sobre todo cuando llevas muchos intentos nunca lo has logrado y ahora tenés con la beta positiva pues es que estás deseando de pregonar de los propiedimientos pero efectivamente la experiencia negativa y de haber tenido pues muchos muchos fallos lleva a que pues te vuelvas más comedido y no quieras contar nada y tenía una paciente que le decía mira no voy a decir nada pero si estás de 30 semanas es que se te ve pero estaba ahí como con la cosa no voy a comprar ni voy a comprar nada porque es que digo bueno pues nada ya cuando estés en el hospital ya sorpresa pero es verdad que es difícil ¿no? y al final llegamos un poco a ese extremo no voy a contar nada a nadie hasta que no dé algo sí sí totalmente Raquel nos queda muy poquito tiempo 10 minutos y hemos hablado de cosas que creo que has ayudado a la gente esta tarde y bueno tenemos por aquí un comentario más que te voy a hacer pero seguido de eso yo creo que podríamos tocar el tema de la ovodonación por un lado cuando pasará ella cómo uno se puede preparar porque creo que es algo muy importante y vertebral y que muchos pacientes igual o no pero más adelante se lo van a plantear y tienen que enfocarlo con el acompañamiento y también quizás si nos pudieras explicar algo acerca de los donantes ¿no? esa visita psicológica que te hace pero antes de que acabemos con este tema te digo por aquí que dicen yo entiendo que hayan protocolos pero a veces hay que priorizar el trato personalizado sé que por norma hay que pasar por transparencias para realizar pruebas pero en mi caso en su caso sigue ¿no? o sea que por comentarte lo que dice ella que cree que deberían de priorizar el tiempo es que esto es vital ¿no? efectivamente cada trato cada paciente es diferente y los protocolos están muy bien para servir de guía pero no significa que sean el padre nuestro hay que hay que saber también salirse de los protocolos cuando es necesario salirse independientemente de todo claro es que hay cosas que se tienen que no tenemos que ser tan estrictos hay veces que somos los profes profesionales los que nos vamos poniendo la zancadilla cada paciente es diferente y si mira en un caso concreto pues hemos visto que es un caso claro de fallo de implantación y te has hecho dos transfer y has hecho dos fallos de implantación ¿para qué vamos a esperar a un tercero? entonces hay veces que hay que valorarlo y bueno pues en ello estamos yo creo que cada vez estamos ya individualizando más los casos y valorándolo no tanto en su conjunto sino en su particularidad pues mira vamos con la ovodonación justamente a un punto al respecto que te leo y con esto arrancamos una paciente pregunta ¿la ovodonación es sinónimo de conseguir un embarazo? y otra paciente comenta hola yo me hice ovodonación en abril y aquí estoy embarazada de seis meses después de ocho años de lucha y de esas piedras en el camino de cuatro pips así que feliz con la uo ¿te lo han dejado? genial nos lo han dejado genial para empezar con el tema bueno yo tengo que decir que ovodonación no es sinónimo de embarazo ni de recién nacido vivo es verdad que la ovodonación nos facilita mucho la vida porque independientemente de que no pasemos por el tratamiento hormonal y no nos quincemos y todo eso hay que pasar un duelo genético muy difícil que se hace muy duro que no todas las pacientes creen que pueden asumir pero que luego es menos de lo que parece cuesta como mucho tomar la decisión de hacer una ovodonación pero luego como dice esta mujer luego estamos felices embarazadas con da igual los óvulos de donante o no el pasar a una ovodonación pues como hablábamos al principio es un duelo como otro es un duelo genético es muy difícil y habrá mujeres que en tres meses lo tengan resuelto pero habrá gente que necesite años para poder aceptar esta ovodonación quizá el problema sea que le hemos dado siempre mucho peso al tema genético y menos a la epigenética las cosas siempre evolucionan en la misma dirección en el sentido de que si yo no puedo estar luchando contra la biología al final si mi reserva ovárica es bajísima y tengo una antimule de anal de 0,01 es que puedo estar intentándolo eternamente y conseguir un ovocito y luego conseguir un embrión y luego que es el embrión y luego que es el embrión implante es que es súper complicado y sin embargo a veces hay pacientes que necesitan hacerse ese tratamiento para decir es que me hago el último cartucho he pasado por la CID a pesar de que mi pronóstico era malo lo he intentado ha sido negativo no lo he conseguido y ahora empiezo a prepararme para el abogado porque empiezo a ver que es la única alternativa para conseguir un embarazo entonces a la donante no hay que verla como otra mujer que me vende los ovos que muchas veces es la típica cosa que se ve por ahí las donantes no venden ovos los ovos los donan siempre es verdad que hay una pequeña compensación pero no son por los ovos son por las molestias que generan tratamiento por facilitarles el trayecto el venir el hacer las consultas cuando se tiene que hacer pasar por una intervención quirúrgica pero esto no deja de ser una donación esto no está pagado tendemos a decir ah no, donantes eso es mal eso es mal al revés es que el hacer una donación es un acto altruista súper bonito y que es lo que nos ayuda a conseguir gestación en muchos casos súper complicado porque al final los casos más difíciles son los que necesitan pasar a este tipo de donamiento los miedos que se generan para aceptar una ovodonación casi siempre derivan de la paranoia que yo me genero y del caos que yo me genero internamente por aceptar yo misma la ovodonación y muchas veces tenemos a trasladar todo este cacao mental que se nos genera a nosotros lo tendemos a proyectar en el futuro bebé dices madre mía con lo que a mí me ha costado aceptar esto es que el futuro niño no va a entender nunca esto no va a aceptar que yo la haya tenido a través de ovodonación va a pensar que no es mi hijo y mil miedos que nos surgen en el momento en el que nos empezamos a plantear la ovodonación pero nada más lejos de la realidad pacientes que se han sometido a un tratamiento de este tipo que por supuesto han tenido esta etapa de miedo y de decir es que no es mi hijo porque genéticamente no lo es encantadísimas nadie puede negar que no es tu hijo lo has llevado dentro de nueve meses lo has parido y es por lo que hablamos siempre se le da mucha importancia a esta genética pero realmente lo que hace a una madre ser madre a un padre ser padre es la crianza es el post o sea el embarazo es el comienzo de bueno pues de ese fruto que empieza a crecer dentro de ti y que ya te te hace prepararte para este rol de mamá que vas a tener en breve pero realmente lo que hace a un padre y a una madre padres y madres de verdad es esa crianza y ese acompañamiento el estar al lado tuyo el no dormir por las noches porque tienes fiebre el estar teniendo de tu niño y todo lo demás es que está yo creo sobrevalorado le hemos dado mucha importancia al tema genético y muy poca importancia a lo mejor a lo importante nuestra genética es mejor que la de otro que la de ti no efectivamente es que además un embrión transferido en una mujer va a ser va a dar lugar a un niño diferente al que yo pusiera si lo hubiéramos transferido en otra paciente al final la epigenética también entra en juego y se empiezan a expresar genes que en otra mujer a lo mejor nos hubieran expresado y en los últimos años esto está teniendo mucha fuerza se está estudiando mucho este factor epigenético y es verdad también muchas veces se nos parecen los hijos a los padres no solo por la apariencia física sino por los gestos por eso tengo muchos pacientes que me dicen es que me dicen que la niña es clarita a mí y fíjate es de donación o de doble donación y es por esto porque muchas veces igual yo no me parezco nada de mi madre pero recuerdo mi madre por algún gesto o algo cosas que se aprenden desde muy pequeñito que luego te salen natural te salen espontáneas y hace que te recuerden a otra persona entonces bueno yo insisto el tema de cómo afrontar la la odo donación es complicado necesita asesoramiento porque así algo de pronto como decimos no es algo que se pueda aceptar de la noche a la mañana pero en cualquier caso es algo que está sobrevalorado y en el momento en el que llegamos a comprender que quizás esta sea la única posibilidad que tenemos de conseguir un restaurante vivo en casa que al final es el objetivo es cuando nos empezamos a plantear la importancia que tienen estos tratamientos y le empezamos a dar valor a las donantes que nos ofrecen sus óvulos porque es que son la base de poder hacer real estas opciones de gestación ¿no? lejos de ser una persona pues que a veces está relacionada o no pues alguien que necesita dinero y hace esto por dinero pues al revés es que son personas que es que hacer esto por dinero de verdad no compensa no es dinero no es dinero porque la compensación que se pueda dar es que no es nada el esfuerzo que supone hacer una donación es que tiene que haber algo más nosotros en las entrevistas psicológicas siempre vemos este papel altruista eso es siempre vemos un poco esa parte altruista esas ganas de ayudar a alguien muchas de nuestras donantes nos dicen es que yo tengo una prima o una tibia que tuvo problemas para quedarse embarazada y bueno pues si yo puedo ayudar de alguna manera que te diga que la paciente que lleva 10 años nos ha dejado un mensaje diciendo que ella fue donante y que se siente súper orgullosa de haber ayudado a parejas las que ahora ella está en su lugar y vaya nuestro agradecimiento a esta ex donante o donante pues ole ole por ella ole por ella es lo que decimos es que nadie sabemos que nos depara el futuro y que si vamos a tener problemas para conseguir una gestación o no lo vamos a conseguir entonces una donación sea de sangre o sea de óvulos es vamos tiene un valor incalculable no se puede no se puede medir de verdad que no se puede medir pues con este mensaje de esperanza nos despedimos Raquel Pascual IVF más un verdadero placer un directo para guardar no solo en nuestro para que las pacientes lo guarden y lo puedan visitar más allá muchas gracias gracias a vosotras ha sido un placer y cuando queráis organizamos Raquel gracias un beso salud para todas y muchos éxitos nos vemos hasta luego gracias 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 gracias